Estamos en este momento bajo la majestuidad de la Torre Colpatria, 29 de Julio de Chile Gay, vamos a preparar un poco más, atento. 29 de Julio, día del desfile de Gay, año 2008. ¡Hola, linda! A ver, a ver, esa. A ver, mi amor. ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. Estamos en 29 de Julio de 2008, desfile de Gay International, Bogotá, ya sea. Se puede volver la majestuosidad de este desfile en la amistad de los que tal desfile capital de Terencia. Seguimos aquí en el desfile de Bogotá-Colombia 2008. 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 Otra de nuestras hermosas artistas. Seguimos aquí en el desfile de Bogotá-Colombia 2008. Seguimos aquí en el desfile de Bogotá-Colombia 2008. Seguimos aquí en el desfile de Bogotá-Colombia 2008. Y con nuestras hermosas artistas. hermosas artistas. Ahorita subo mi amor, suéngase. Otra de nuestras hermosas carrosas. Divina nuestras artistas. Hoy, 29 de junio. Y llegamos a Lalo-Colombia 2008. Con su carroza River Side y River Bar México. ¡Salud, perra! ¡Salud! 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 ¡Salud!